hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que bueno vamos a hablar de los mejores negocios para ganar dinero en internet para méxico si vives en méxico y quieres ganar dinero a través de internet este vídeo este artículo que te estoy ofreciendo totalmente gratis te va a dar muchas opciones muchas oportunidades de poder conseguir dinero de distintas formas ya sea en méxico en cualquier país internet es universal internet te da la oportunidad de poder conseguir dinero trabajando desde casa y al menos aquí en méxico tienes bastantes oportunidades tenéis bastantes negocios y vamos a hacer un repaso de negocios que nosotros recomendamos llevamos trabajando algunos de ellos mucho tiempo otros estamos empezando a conocer y estamos empezando a descubrir estas páginas que nos están haciendo generar estos ingresos y desde aquí vamos a recomendar una serie de páginas para que tú desde méxico puedas ganar dinero vamos a comenzar por las páginas ptc que son las de ver anuncios por ver anuncios es decir clicar en una página ver durante x segundos y vamos a obtener una cantidad de dinero son páginas que no gana no pagan muy grandes cantidades de dinero pero si es una página bastante fiables en las que poder ir trabajando la clave de estas páginas es intentar hacer el resto de también de de secciones que tienen y invitar a gente referidos con referidos se puede conseguir bastantes ingresos pasivos diarios con estos negocios y aquí por ejemplo para destacar un poco más así es país ver chaupe o ptc sale donde nosotros si subimos de nivel que podemos subir de nivel viendo anuncios vamos a ganar vamos a conseguir anuncios que cada vez que nos paguen esos anuncios sean mayores a medida de que nuestro nivel sea superior pero cualquiera de estas páginas son muy recomendables faucets y criptomonedas son páginas donde ganamos bitcoin exterior dogecoin siva solana cardano pues aquí tenemos oportunidades increíbles las criptomonedas son el para mí el futuro nunca se sabe qué va a suceder pero porque no tenemos no tenemos una bola de cristal que nos diga el futuro pero si sabemos que tienen sabemos ver el potencial que tienen lo que nos pueden ofrecer y que la verdad que cuanto más preparados estemos y ante nuestro sistema estemos ya en mejor posición pues mayores beneficios vamos a obtener un futuro aquí tenéis negocios como free bitcoin ad doge coin tipply que también ingain free 2g tienes aquí muchísimas páginas que os dan la opción de ganar diferentes páginas pero en diferentes cripto monedas y lo hacen de una forma en la que no tienes que invertir y poner nada de tu bolsillo con lo cual son 100% beneficios y aquí veis que hay muchísimas páginas y esto esto va a ir ampliándose como siempre digo esto es un buscador que vamos a ir retirando las páginas que dejen de funcionar y vamos a ir añadiendo las nuevas oportunidades de ganar dinero y como veis es un mundo en el que cuanto antes estés mucho mejor empecemos con las encuestas aquí tenemos siete páginas de encuestas donde por ver por poder por opinar sobre diferentes temas productos y vamos a poder obtener unas muy buenas cantidades de dinero es decir por 5 10 15 20 minutos podemos conseguir hasta 2 3 dólares totalmente gratuitos aquí destacamos y sense y sense es una de las mejores páginas para ganar dinero con encuestas y para latinoamérica o en este caso para méxico dos de las mejores que podéis tener market ajeno green pantera donde hay muchísimas opciones de también están bastante preparadas para los países de latinoamérica y centroamérica y por un tampoco sin tampoco dejar de atraerse por ejemplo a mobbro o a tgm panel o live points que es bastante recomendable seguimos con las páginas de rublos donde tenemos cuatro páginas xt a ser millones serbooks y argonclick aquí la que más destaco es millones porque es minería en la nube nosotros ganamos rublos sin hacer absolutamente nada no recomiendo inversiones al menos en las páginas que tengo no tenemos ninguna de inversión pero millones son 10 rublos son 10 12 céntimos y es el riesgo es muy bajo con lo que se puede obtener y los rublos tienen ventajas como pueden ser pagos instantáneos a través de payer y mínimos de cobro que muchas muchas páginas son a partir de un solo rublo es decir uno o dos céntimos cuántas páginas puedes encontrar en internet que te paguen cuando ya tengas un solo céntimo pues muy poquitas y las páginas de rublos muchas muchas de ellas te dan esa oportunidad de poder conseguirlo vamos a continuar con amazon amazon 6 que podéis vender productos no directamente pero si podéis promocionarlos a través de enlaces y es una opción que siempre recomiendo aunque haya puesto aquí amazon.es amazon en méxico también podéis obtener el a través de dirigiros a un público que sepáis que va a comprar estos productos vais a obtener unas comisiones que siempre están bien es como tiene una tienda pero sin tener productos y sin tener esa preocupación de tener que enviarlos continuamos por el móvil aplicaciones móviles donde descargamos y tenemos tareas como pueden ser hacer encuestas ver anuncios descargarse juegos registrarse en páginas son tareas muy variadas y que a través de nuestro teléfono móvil si no estamos en casa si no disponemos del ordenador un portátil un pc a través de nuestro móvil podemos seguir generando ingresos y aplicaciones como éstas podéis no pueden daros esa oportunidad jugar tenemos playfoot bed market glory igual take on fight playfoot desde apuestas tengo el market glory que es un juego como una especie de videojuego donde nosotros tenemos que mejorar una aldea o mejorar nuestro mundo y una vez que vayamos mejorando a través de recompensas vamos a obtener ingresos igual que waltaico muy parecido pero con el fútbol las páginas de tareas son muy parecidas a las páginas de aplicaciones móviles son frente en el muros de ofertas encuestas tareas anuncios registro en páginas aquí tenemos que retirar y es para fai porque es parte y ahora mismo sólo es únicamente válida para eeuu pero todas estas páginas nos ofrecen una variedad amplia de opciones tareas recompensadas con lo cual si se te dan bien este tipo de tareas estas páginas te van a venir muy bien leer mails si nosotros tenemos un correo que todo el mundo tiene un correo podemos utilizarlo para ganar dinero viendo esos correos los recibimos pinchamos y ya está algunos nos piden por registrarse en ciertas páginas o si nos piden algún tipo de compra o así no os recomiendo porque lo que intentamos hacer es ganar dinero totalmente gratis en internet con lo cual si tenéis un correo con que os paséis todos los días en vuestro correo pincháis en estos anuncios por ejemplo en con su permiso entráis y lo único que hacéis es ganar dinero viendo esas publicidades en los los correos en nuestro correo básicamente cashback si nosotros compramos o conocemos a gente que compra a través de internet tenemos ingresos es decir porcentajes por la venta o la compra de un producto a través de internet verubi suele tener ofertas, promociones, cupones de descuento que podemos aprovechar para promocionarlo si nosotros tenemos amigos familiares que compran a través de internet les pasas tu enlace de verubi y vais a ganar dinero básicamente con la compra de esa persona o si vosotros tenéis que comprar algo hacerlo a través de verubi que vais a obtener un porcentaje y ese porcentaje va directamente a vuestra cuenta con lo cual si tenéis bastantes conocidos o a través de foros o lugares donde podéis promocionarlo conseguís que la gente compra a través de vuestro enlace vais a estar ganando bastante dinero con este tipo de plataformas los rotadores de tráfico son páginas que te ayudan a conseguir referidos a conseguir suscriptores seguidores en tus redes sociales también se puede ganar dinero pero podemos aprovechar estas páginas para obtener esos referidos esas comisiones y hay páginas que te paguen por registro es decir que se registre una persona pues van a ir muy bien eso sí recomiendo siempre promocionar páginas que sean fiables que no sea que tengan buen aspecto que sean atractivas y así vais a poder atraer más gente a la hora de poder ganar dinero con este tipo de recomendaciones seguimos con la cpa que son las cpa son campañas que nosotros recomendamos a través de internet es decir campañas pues regístrate en esta página de encuestas hace una compra en esta tienda o contrasta este servicio y suelen pagar bastante bien si nosotros nos dirigimos al público correcto y hacen esa compra se registran vamos a obtener unas comisiones muy muy buenas son páginas que te pagan bastante bien cada una de estas campañas y son recomendables y aquí por ejemplo entre trae tracker de isy con por ejemplo son los dos que más recomiendo nos vamos a los modelos y procesadores de pago aquí normalmente si vamos a utilizar los juegos para recibir pagos para pagar para guardar almacenar nuestras monedas y aquí tenemos variedad como pueden ser paypal o payoneer que son muy parecidas tango card tarjetas regalo paye rublos criptomonedas dólar euro y luego tenemos hol coin payment criptomonedas fauze pay para los micropagos una micro billetera muy recomendable y aquí básicamente es donde vamos a dar nuestras direcciones para que podamos recibir el dinero en este en estas monederos en estas páginas donde vamos a guardar nuestros ingresos y acabamos con las páginas exchange que son para intercambiar monedas comprar vender hacer trading y aquí voy a recomendar binance que la más conocida que es la más popular y la que si no conoces mucho el funcionamiento estás comenzando es bastante intuitiva es bastante cómoda a la hora de manejarte y te recomiendo que bueno que comiences a registrarte y adquirarte el miedo a trabajar con este tipo de plataformas porque con cuatro cosas que conozcas ya más o menos te sabes manejar dentro de esta plataforma y bueno ya desde aquí hemos repasado como podéis ver una un listado bastante amplio y grande de página donde ganar dinero viviendo en méxico y espero que os haya ayudado y servido toda esta información les recuerdo que llena tus bolsillos puntocom hacemos artículos como este nuevas páginas pruebas de pago guías tutoriales toda esta información para que os ayude a ganar dinero a través de internet y no te olvides de suscribirte a este canal en youtube y darle a la campana si quieres que te notifiquen cuando vaya a publicar un nuevo vídeo nos vamos viendo aquí en desde llena tus bolsillos en siguientes vídeos como este adiós adiós